Estimados estudiantes, un cordial saludo desde la Universidad Técnica Particular de Loja. Para continuar con nuestra serie de microvideos del primer bimestre de la materia de botánica, les presento este tercero sobre helechos que están incluidos dentro de los teridófitos, gimnospermas y angiospermas. A continuación les voy a presentar el ciclo reproductor de un helecho. Es importante recalcar que a diferencia de los briófitos, en los helechos es la fase esporofítica la que domina. Esta fase está compuesta por raíz, tallo y frondes. En los frondes, que sería equivalente a decir hojas, gimnospermas y angiospermas, se encuentran los esporangios productores de las esporas gracias al proceso de la meiosis. Una vez producidas las esporas, caen al medio para formar un gametofito que cuando madura adquiere esa forma de corazón. Ese gametofito será portador de anteridios o arquegonios que producirán células sexuales masculinas o femeninas respectivamente. Una vez que ocurre la fecundación, el ciclo se restablece formándose un esporofito nuevo. Hablemos algunas cuestiones importantes sobre las finnospermas. En la actualidad hay pocas especies, alrededor de 1057, y son más comunes en el hemisferio norte. Sin embargo, a pesar de la menor diversidad en comparación con las angiospermas, siguen dominando la vegetación de los bosques boreales y alpinos. Es interesante decir que son de gran importancia económica y además que su origen tuvo que ser alrededor del carbonífero. Incluso llegaron a dominar bosques en el periodo carbonífero y jurásico. Las finnospermas presentan una característica muy importante que es la diferencia de las angiospermas. Y es que los primordios seminales aparecen dispuestos directamente sobre hojas especializadas o bien estróbilos o conos. Y por tanto, el óvulo no está envuelto por el carpelo como en las angiospermas. Estas estructuras están compuestas por un eje principal y un conjunto de brácteas en cuya axila se disponen los rudimentos seminales. Hay que decir que hay una excepción en dos géneros como el genóticas y yingo. En general son dioicas, aunque también existen algunos ejemplos de plantas monoicas. Para una mejor comprensión de lo que es un estróbilo o cono, les muestro este diagrama, el mismo que le hemos proporcionado en una de las presentaciones que ustedes tienen disponibles en el EVA. Por tanto, como les indicaba en la diapositiva anterior, un estróbilo o cono se llama así a cualquier órgano formado por un eje leñoso alrededor del cual se distribuyen brácteas en forma de escamas también leñosas. Estas escamas suelen ser de dos tipos, seminíferas que protegen los primordios seminales y las tectrices que se sitúan por fuera de las seminíferas. Las tectrices a veces no existen por atrofia. Entonces ahí ustedes pueden ver en la diapositiva dos piñas, en este caso del género pinus, la especie pinus pineal. Hay que decir que la clasificación actual de gimnospermas es notablemente compleja. Sin embargo, se reconocen tres grupos informales bien definidos más tres géneros de posición incierta. A pesar de que presentan una diversidad morfológica notable, todos presentan una característica en común, ¿no? Y es que los óvulos están protegidos antes de la fertilización. Les invito a que revisen la presentación que les hemos proporcionado a través del EVA y que consulten la guía didáctica para una mayor profundización en cada uno de los grupos. Y finalmente, terminaremos este microvídeo 3 del primer parcial con una introducción a las angiospermas. En su guía didáctica tienen un cuadro explicativo con las diferencias fundamentales entre gimnospermas y angiospermas. Tal y como les indicaba previamente, el gran paso evolutivo entre una gimnosperma y una angiosperma es que estas últimas desarrollan una serie de estructuras para proteger la ovocélula y con ello el desarrollo del gineceo. Este último es el verticilo femenino de la flor que ocupa el centro de la misma. Lo componen hojas fértiles que en angiospermas conforman los carpelos uniéndose por sus bordes para formar unas cavidades en las que se desarrollan los primordios seminales que contienen el gametofito femenino con la ovocélula. El androceo es también algo muy importante que ustedes tienen que saber. En la siguiente diapositiva les hemos indicado un esquema básico de una flor donde se muestra el androceo y el gineceo del que acabamos de hablar. Me gustaría anotar algunas cuestiones importantes sobre el androceo. El androceo lo compone el conjunto de estambres como ustedes pueden ver en la diapositiva. Estos están formados por el filamento estaminal, el cual es estéril y puede adoptar numerosas formas. Las anteras son las estructuras fértiles del androceo y está constituida por dos tecas las cuales se unen por el conectivo. Cada una de las tecas llevan dos sacos polínicos o microsporangios donde se forman los granos de polen. Estos granos de polen son los portadores del gametofito masculino. Les recuerdo que este microvideos es una introducción a los diferentes grupos citados y que ustedes deberán estudiar y profundizar con ayuda de la guía didáctica y su libro base. Muchas gracias por su atención. Les espero en los microvideos del segundo bimestre. Gracias.